Bueno, vamos a continuar en este directo, como ya saben, cada día dos horas aquí en directo, llevando todo a la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz, 12 y 47 minutos de la mañana, venimos de Zahara de la Sierra, donde ya ven, Netflix se ha fijado en esta localidad para ser protagonista de una de sus series, y nosotros, como no podía ser de otra forma, teníamos que estar ahí para contárselos, 200 personas, 30 días que van a estar allí, la verdad es que todo un revulsivo en todos los sentidos para el municipio, y seguro que traerá muchas cosas buenas, como hemos hablado, con el alcalde de la localidad. Se acerca el 28F, el 28 de febrero, día de Andalucía, día importante para nuestra tierra, y a un servidor, por lo menos, le encanta, le gusta destacar todo lo que tiene que ver con lo nuestro. Fíjense, os voy a traer aquí, a este espacio, un spot que se ha hecho, en el que se habla de lo nuestro, se habla de nuestra forma, de lo nuestro, lo que somos capaces de entender nosotros, lo que hemos vivido, nuestro acento, nuestro ADN, nuestro habla, tan denostado, en ocasiones en el resto del país, tan denostado, tan maltratado, algunos no nos entienden, no nos entienden porque no les da la gana de entendernos, porque nos hemos acostumbrado a que el andaluz, pues es un cateto mal hablado, para muchos de nuestro país, y eso no es así. No se dejen ustedes de convencer, no salgan de despeña perro para hacia arriba, y cambien su acento, que esto es nuestro ADN, que está en la lengua materna, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros abuelos, no la cambien, háganme caso, no la cambien, y si uno no vale para presentar en otro sitio, pues no presenta en otro sitio, y si no vale para hablar en otro sitio, pues no vale, pero esto es como hablamos nosotros, y esto es como hablan ya mis niñas, eso no lo cambien, créanme, que nuestro acento, nuestro ADN, es lo nuestro, y hoy quiero traeros un vídeo, un fragmentito, lo van a ver estos días en Canal Sierra de Cádiz, pero yo lo quiero poner incluso aquí, porque una empresa de esas, de acento andaluz, de ADN, de 100% Andalucía, sin decir nada, lo dice todo, sin decir nada, lo dice todo, y quiero verlo, quiero ver este spot publicitario, debo decir lo que es un spot publicitario, pero me ha encantado, vamos a verlo. me da coraje, babucha, apalancado, chaborío, alfago, malaje, tajá, argentía, anca, trochería, no ni na, malaforia, jugero, reliarse, hilo, quillo, mi arma, picha, femear, jardazo, jamacuco, arrecío, suminá, seguimos que, alquete, ataleao, antie, embocado, rabujo, compadre, xipichanga, chambao, embarcao, tieso, guarrazo, coscársel, jartible, carajote, amamonao, mijita, patocha, maazazo, chuchurrío, pajara, jartá, adíate, zagao, espera, espera, que hay más, descalongao, ensopao, ojú, bochorno, arrejuntarse, amamonao, berenjena, jana, mira ve, apañao. Pues ahí estamos, yo escucho ahí Granada, escucho Almería, escucho Jaén, escucho Córdoba, escucho Sevilla, ahí estamos todos, Málaga también, pero yo, un servidor, escucha Cádiz y Huelva, Cádiz y Huelva sobre todo, pero también la parte sevillana, ¿vale? Desde el tiempo que uno ha vivido en Sevilla, eso, pero Cádiz y Huelva, lo escucho ahí darse de la mano. Iniciativas como esta, nuestro acento, nuestro ADN, lo dicho, no cambiarlo, mañana tendremos más pinceladas andaluzas, porque nuestra tierra es nuestra tierra, eso hay que tenerlo claro, y estamos demasiado acostumbrados a que los demás la maltraten, somos los primeros que nos tenemos que imponer y decir que no, que no, que Andalucía es lo nuestro y que tenemos que luchar por Andalucía, ojo, que eso no quiere decir, y lo he hecho muchas veces y lo matizo muchas veces, que eso no quiere decir que no te guste el gol de Iniesta, que no te guste la selección española y que no te sientas español, yo soy del Atlético de Madrid, que es de Madrid, no de Andalucía, pero bueno, eso no, ¿qué tiene que ver? lo único que digo es que hay que luchar por nuestra tierra, que no nos van a regalar nada, ya lo estamos viendo, pero bueno, es por lo menos la opinión de uno, y como yo la digo, ahí la tiene. Vamos a dejar esta cuestión de un lado, vamos a irnos a otro tema, importante para nosotros, desde Zahara de la Sierra, nos vamos a trasladar hasta Villamartín, donde hace unos minutos ha tenido lugar la visita del director general de administración local, que se ha reunido con el presidente de la Bancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, además también han estado, entre otros, más representantes de la Bancomunidad de Municipios, como la alcaldesa del Bosque, vicepresidenta de esta institución, Pilar García, y los delegados provinciales de turismo, María José Herencia, y el de Regeneración, Justicia y Administración Local, Miguel Rodríguez, me voy a confundir en el nuestro, Miguel Rodríguez, nuestro amigo Miguel, que ya saben también es de la comarca de la Sierra de Cádiz. Vamos a ver, vamos a escuchar en primer lugar al presidente de la Bancomunidad y al director general en su visita a la sierra, para que nos expliquen los motivos de la misma. Bueno, pues agradeceros en principio vuestra presencia hoy en la Bancomunidad, agradecer al director general, a los delegados que estén hoy aquí, hablando de cuestiones que interesan a nuestros pueblos. Tiene mucho sentido una reunión como la que hoy estamos manteniendo, hablando de cuestiones que interesan, dos cuestiones esenciales, la administración en lo local, que si adquiere sentido, es precisamente en entornos como el nuestro, esta bancomunidad, como bien sabéis, representa y es algo que, bueno, que bien conoce el director general, a un buen número de pueblos, con muchas necesidades por la propia idiosincrasia, de un territorio como el nuestro. Y, bueno, hablando de cuestiones que siempre defendemos, desde una entidad como esta, que tienen que ver con algo que he reiterado muchas veces, las necesidades de financiación, que en el caso de pueblos pequeños como los nuestros, están supeditadas siempre, bueno, pues a la colaboración de otras instituciones y administraciones, la autonomía local de la que hemos estado hablando, las entidades menores, por muy menores que seamos, siempre defiendo somos mayores de edad, conocemos muy bien el territorio, y, bueno, me ha ilusionado mucho que nos haya dicho el director general que las nuevas, o las nuevas, bueno, órdenes de subvenciones, van a insistir un poco en todo ello, en ayudar a pueblos pequeños, y además en favorecer un poco esa autonomía que necesariamente deben tener los municipios, algo que siempre venimos defendiendo, y todo además en una situación como la que estamos atravesando, sufrimos una pandemia que se ha dejado sentir en todos los territorios y que además se deja sentir en un territorio como el nuestro, donde hay determinados sectores como el turístico, un tema del que también queremos hablar hoy, y, bueno, pues ha sentido todos y cada uno, digamos de los problemas, asociados o vinculados a una situación como la que atravesamos. El Haití, Pueblos Blancos, la necesidad de promoción de nuestra imagen turística, más si cabe, ahora que nunca antes, en estos últimos tiempos, son algunas de las cuestiones que hemos comentado, así que agradecidos, agradecidos de poder estar hoy aquí, con la Junta, en estas áreas de trabajo, que son importantes para pueblos como los nuestros, y, bueno, agradecer la necesaria lealtad con la que siempre trabajamos conjuntamente. Bueno, pues, muchas gracias, alcalde, muchas gracias, presidente de la Mancomunidad de Sierra de Cádiz, también agradecer a la vicepresidenta, que está aquí con nosotros, con la Junta de Andalucía, y al delegado territorial de Cádiz, de Administración Local, también a la delegada territorial de Turismo, como veis, el motivo de la reunión es variado, es tratar de ayudar, tratar de estar cerca de los municipios pequeños de la Sierra de Cádiz, y, de alguna forma, bueno, estimular económicamente a estos municipios, para que continúen con su trabajo, por parte de la alcaldesa y alcaldesa de los mismos, para que, bueno, puedan ayudar a sus ciudadanos, puedan dar trabajo a sus ciudadanos, y puedan, de alguna forma, incentivar esa actividad económica, de la que estamos tan necesitados, en pueblos tan pequeños, o pueblos pequeños, de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Por ello, el motivo de la reunión de hoy, es hacerle ver al presidente de la Mancomunidad, que estamos junto a ellos, en esa relación institucional entre administraciones, entre la Administración de la Junta de Andalucía, y administraciones locales, y, en este caso, entidades locales como una Mancomunidad, también ver el funcionamiento de esta propia Mancomunidad, de la Sierra de Cádiz, porque realmente entendemos que las Mancomunidades, son un instrumento jurídico que tenemos al alcance, tanto aquí en Cádiz, como puede ser en Huelva, en Granada, en Almería, en otras provincias de Andalucía, y que entendemos que, de alguna forma, pueden ayudar a ese arraigo de la población, a ese arraigo de la población en las sierras, que es donde realmente se están perdiendo ciudadanos, se están perdiendo vecinos, porque no tienen salida económica, y transmitirles el esfuerzo que estamos haciendo desde la Administración Autonómica, para que lleguen nuevas líneas de ayudas, nuevas líneas de ayudas, a esos municipios que realmente necesitan, que, bueno, de alguna forma, se desarrolle económica y socialmente en la comarca, la comarca aquí de la Sierra de Cádiz. También queríamos transmitirles que el PCA este año, por ejemplo, se va a incrementar en un 15%, es decir, vamos a, desde la Junta de Andalucía, vamos a aportar un mayor importe económico, en colaboración con el Estado, en colaboración con las diputaciones, y que queremos que los alcaldes sientan esa cercanía de la Junta de Andalucía, en la tramitación de sus proyectos, en la tramitación de las ayudas, y que realmente las soliciten, porque este año realmente, bueno, vamos a continuar sacándolas, y además vamos a continuar con los proyectos COVID, con proyectos de ayudas a esta pandemia, que tristemente estamos sufriendo todos, para que, bueno, de alguna forma también los municipios puedan ayudar en limpieza, en material de EPIC, en colegios, en servicios públicos, y bueno, que la Administración Autonómica está ahí, ¿no?, para todo esto. Bueno, también ha intervenido el Director de Administración Local, el Director, el Delegado Provincial, me voy a confundir hoy todo con Miguel, el Delegado Provincial de Administración Local, en este caso, Miguel Rodríguez, como decimos, también vecino de Arco de la Frontera y, por tanto, conocedor de la comarca de la Sierra. Vamos a escucharlo. Bueno, en primer lugar, agradecer, la presencia de los medios de comunicación de la Sierra de Cádiz, que hoy nos acompañáis, muy brevemente, porque yo creo que ya lo más importante ha quedado dicho en las intervenciones anteriores, pero no me gustaría pasar la ocasión para agradecer la cortesía con la que siempre, pues nos recibe, ¿no?, Carlos García, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, y alcalde del municipio de Grazadema, también Pilar, vicepresidenta de la misma Mancomunidad y alcaldesa de Grazadema. Miren, la lealtad institucional yo creo que es fundamental para poder llevar a cabo el trabajo que nos concierne a la gente que nos dedicamos a lo público y yo creo que para muestra un botón. Hoy hemos querido estar con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, tanto el director general de Administración Local como la nueva delegada, la flamante delegada territorial de turismo, como yo en este caso de delegado territorial de administración local, con esta Mancomunidad para poner en valor esa necesidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de sentirse arropados por las administraciones públicas, sean del color que sea. Como decía, para muestra un botón y este desembarco hoy tiene todo el sentido del mundo porque echamos al completo la consejería del vicepresidente de Juan Marín, el cual nos pide que minemos a nuestros municipios, el cual nos pide que cuidemos a los alcaldes y a las alcaldesas de la provincia de Cádiz en especial. Hoy queríamos hacer hincapié en la Sierra de Cádiz porque entendemos que es una zona que necesita ese especial cariño de las administraciones públicas y ese especial cariño de la Junta de Andalucía. Venimos con las arforjas llenas, venimos a dar mensajes positivos para salir de esta situación que ya nos lleva lanzando durante un tiempo pero somos positivos, tenemos todas las herramientas para empezar a trabajar y para volver a construir una sierra como merecen nuestros vecinos y ya lo comentaba el director general, traemos las arforjas llenas como decía, de subvenciones para ayudar a la despoblación, para ayudar a reactivación económica de los municipios de la Sierra de Cádiz y también, por supuesto, para mejorar las infraestructuras municipales para mejorar carreteras, accesos y otras vías con el PFEA, con el Plan de Fomento del Empleo Agrario y también, por supuesto, no se nos puede olvidar y ahora la delegada de Turismo pues hará las menciones oportunas que correspondan al proyecto ITI por los blancos, un proyecto que ustedes saben que le hemos puesto especial cariño para que salga adelante y que hoy ya va siendo una realidad. Los plazos para ver los primeros síntomas de ejecución se van acercando y si Dios quiere pues pronto veremos esta ITI por los blancos como una auténtica realidad que efectivamente va a ayudar a la reactivación económica a través del turismo de todos los pueblos blancos de nuestra querida Sierra de Cádiz. Agradecer la visita una vez más del director general a la sierra creo que en pocos meses la segunda vez que pasa por Villamartín en la ocasión anterior para trabajar con el alcalde de este municipio y en este caso para trabajar con el presidente y vicepresidenta de la gran comunidad Sierra de Cádiz. Entendemos que esta es la forma que este es el estilo de trabajo que tenemos que llevar a cabo todas las administraciones públicas y trasladar un mensaje de tranquilidad y de positivismo a todos los vecinos y vecinas de la Sierra de Cádiz. La Junta de Andalucía no les va a abandonar nunca vamos a trabajar con todas las administraciones y nos hacemos eco del mandato que nos da el vicepresidente Guadmarín a esta consejería de turismo regeneración justicia administración local como decía para estar cerca de los vecinos y vecinas para estar con todos los pueblos de Andalucía y en este caso especialmente con todos los pueblos de la Sierra de Cádiz. Escuchamos también a la delegada provincial de turismo María Jesús Serencia que entre otras cosas ha hablado de la repercusión que esa IT tiene que tener en la comarca. Bueno, en primer lugar agradecer tanto al presidente como a la vicepresidenta de la Mancomunidad de la Sierra. Esta es mi segunda visita oficial a municipios y en este caso pues concierna a los 19 municipios de la Sierra de Cádiz como ha dicho mi compañero Miguel pues que hoy esté aquí el director general de administración local que esté el delegado territorial de justicia administración local regeneración y que esté yo como delegado de turismo pues una apuesta y es que queremos acercar las instituciones a los municipios que cuenten con el apoyo cercano como decía en la reunión anterior y así se lo ha hecho se lo ha puesto encima de la mesa a ellos dos que no duden en llamar a la puerta de las administraciones cuando les surge a cualquier municipio a la hora de presentar una documentación a la hora de tramitar una ayuda que no duden en llamar que estamos ahí con las puertas abiertas para ayudarlos porque para eso están las instituciones para ayudar a los municipios y que los municipios pongan en valor en el caso que a mí me compete en turismo como bien decía el vicepresidente de la Bancomunidad el turismo es uno de los sectores más afectados con esta pandemia con esta crisis sanitaria y crisis económica y creo que desde la Junta de Andalucía nuestro vicepresidente y consejero de turismo ha apostado por Cádiz en este caso con la IT de Cádiz los pueblos de la sierra esto ha sido un proyecto que se desbloqueó cuando se empezó en este nuevo cambio en este nuevo cambio de gobierno andaluz que inició mi compañero Miguel Rodríguez y que ahora pues yo sigo en la misma línea de trabajo y que ya en breve veremos una de las líneas de esta IT y Pueblos Blancos como era la señalítica común que tenían todos los pueblos que van a tener los 19 pueblos de la Sierra de Cádiz también se ha puesto ya en licitación para que estos pueblos sus oficinas de turismo puntos de información turística el que no lo tenga se ponga en marcha se realicen obras y se ponga en valor lo que es la información turística de cada municipio y las demás líneas que van a un paso bastante rápido de lo que competen las cinco líneas de la IT de Cádiz de los pueblos blancos le van a dar un impulso bastante importante al turismo en la Sierra de Cádiz porque hay que estar con todos los municipios da igual el número de habitantes que tengan queremos que la provincia de Cádiz desde el municipio de más número de habitantes hasta el municipio con la población más pequeña pero bueno que también en administración local se está ayudando para la despoblación y demás pues tengan todo lo que se merecen todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Cádiz trabajamos por hacer provincia y trabajamos por hacer comarca muchas gracias y la actualidad nos traslada hasta Arcos de la Frontera donde entre otras cosas el portavoz del Partido Popular Domingo González ha solicitado que el dinero que se iba a invertir por ejemplo en la celebración del carnaval u otras fiestas se destine a la ayuda a los autónomos a los pequeños comerciantes a los hosteleros de la localidad vamos a escucharlo Bueno pues muchísimas gracias como siempre a los medios de comunicación una vez más hacemos balance de una semana política donde recientemente tuvimos la oportunidad de celebrar Pleno Municipal este pasado lunes una vez más el Partido Popular siempre tendiendo la mano al equipo de gobierno socialista donde apoyamos iniciativas importantes y medidas importantes para la ciudad de Arco de la Frontera y donde quiero empezar especialmente felicitando a esos vecinos de Pueblos Blancos de la quinta fase de la calle Tango los bloques 11 y 13 que van a ser bonificados en esa licencia de obra para intentar contener los deslizamientos de esta barriada van a ser bonificados con un 95% del impuesto de construcciones instalaciones y obras se aprobó en pleno por unanimidad y esperemos y deseamos que esto sirva para que la cuantía que tienen ahora mismo recogida por el seguro sea bastante lo suficiente para poder contener estos deslizamientos estos movimientos y por tanto no sea un gasto extra el tener que pagar lo que supondría un gasto extraordinario la cantidad de esa licencia de obra y han hecho muy bien en solicitar esa bonificación porque concurre en circunstancias sociales y por tanto por supuesto han sido declaradas de interés especial o de utilidad municipal así que felicidades a los vecinos de Pueblo Blanco y quería aprovechar también para dar las gracias y las felicitaciones a la policía local de Arco de la Frontera desde el Grupo Municipal Popular agradecer a la policía local una vez más por esas actuaciones que recientemente han tenido lugar especialmente aquí en el Barrio Bajo pero son una de tantas las actuaciones que día a día no solamente con fines dentro del área de seguridad ciudadana sino también de colaboración de participación y especialmente en tiempos de COVID tiene con la sociedad arcense y quiero hacer también extensiva ese agradecimiento a muchos policías nacionales de Arcos de la Frontera destinados en Cataluña hace poco hablé con con tres precisamente que comparten piso en Barcelona y que bueno y que han sido agentes de la autoridad que han participado garantizando la seguridad y el bienestar social de de los catalanes de las personas que residen en Cataluña que viven en Cataluña ante estos últimos altercados y estas manifestaciones manifestaciones que no son un ejemplo para nada para el resto de españoles y manifestaciones que nada tienen que ver con la pasada del viernes en Arcos de la Frontera que eso sí fue un ejemplo de educación y de reivindicación con educación como debe ser la de la hostelería fueron muchos los coches muchos los coches que acompañaron en esa manifestación donde se protestaba por lo que nosotros desde el Partido Popular venimos demandando desde hace mucho tiempo ayudas reales a la hostelería hoy parece ser que el gobierno de España se va a poner las pilas de una vez por todas para poder ayudar a tantos y tantos negocios de la hostelería y de la restauración y del sector turístico que tanta ayuda necesita que tanta ayuda llevan mucho tiempo demandando y que han tenido la callada por respuesta es importante que todas las administraciones a nivel de ayuntamiento a nivel de diputación a nivel de competencias autonómicas en este caso la Junta de Andalucía y a nivel del gobierno de España unifiquen criterios para poder ayudar a un sector el que más castigado de los efectos de esta pandemia de la COVID-19 en abril de 2020 presentamos una batería de medidas desde el Partido Popular seguimos insistiendo en esa necesidad imperiosa de ayudas a la hostelería a la restauración y a todo el sector turístico y por tanto este pleno pasado no tuvimos la oportunidad de llevar a efecto un ruego porque como bien sabéis a partir de las 12 se termina el pleno y se quedó este ruego encima de la mesa pero un ruego del Partido Popular instando al ayuntamiento a que ese dinero destinado a las partidas de carnavales en arco estamos hablando de las subvenciones que se le daban a los grupos a las agrupaciones de carnaval en arco de la frontera a esas subvenciones también que se daban para el tema de los remolques de los tractores en la cabalgata del carnaval a ese dinero que se destinaba al alquiler de equipos de sonido a la carpa de la plaza del cabildo que toda esa dotación económica se destine como hacen otros tantos ayuntamientos de nuestra provincia se destinen a ayudas directas para la hostelería y para el comercio local y para los autónomos en general entendemos que es una prioridad entendemos que es fundamental que el ayuntamiento se vuelque principalmente con estos sectores que están sufriendo día a día y que los estamos viendo como están cerrando sus negocios muchos de ellos se están reconvirtiendo como buenamente pueden sin tener apenas recursos entendemos que si no hay carnaval porque las medidas son las que son y la situación en la que es aunque afortunadamente estemos mejorando y la tasa de incidencia de COVID haya descendido muchísimo pero seguimos pensando que es importante importante que se destinen estas ayudas directas cuanto antes mejor por tanto uno de los ruegos que llevábamos nosotros a pleno municipal era instar al ayuntamiento de Arco de la Frontera para que esas partidas destinadas al carnaval de Arco de la Frontera se destinen se destinen a ayudas a este sector tan castigado como es la hostelería la restauración o el sector turístico de nuestra localidad esto si se puede hacer lo digo porque después saldrá el equipo de gobierno diciendo estamos en un plan de ajuste esto no se puede realizar y el otro día ya hubo tirón de oreja en el pleno porque el plan de ajuste y así informaba el interventor de fondo no se está cumpliendo no podemos utilizar un plan de ajuste a nuestra medida según para qué medidas nos agarramos al plan de ajuste según qué medidas me interesa olvidamos el plan de ajuste en este sentido es importante porque otros ayuntamientos en la misma situación que Arco de la Frontera con planes de ajuste están dotando de cuantías de partidas económicas destinadas en este caso al carnaval a la ayuda del sector de la hostelería del comercio y a los autónomos en general por tanto eso es fundamental y eso es lo que nosotros le pedimos al ayuntamiento el Partido Popular a nivel general insta también al gobierno de España a una serie de medidas importantes que junto con estas que nosotros pedimos con carácter local o municipal entendemos también que son necesarias para ayudar a este sector entre ellas reducción del IVA aplicado a la hostelería a la restauración a empresas del sector turístico ampliación hasta 8 años del plazo de amortización y extensión del periodo de carencia de los préstamos ICO que es fundamental también un respiro para poder pagar a aquellos que han pedido los préstamos eliminación de la cuota de autónomos para todos aquellos autónomos que tuvieron que cesar la actividad que cerrar su actividad durante el estado de alarma y ayudas de arrendamiento de locales y de alquiler de locales prórroga de los ERTE aplazamiento de deudas tributarias y también de la seguridad social en definitiva son medidas que entendemos nosotros necesarias en este caso el partido popular a nivel nacional la jista al gobierno de España nosotros las llevamos con carácter local y municipal para que sean muchos los vecinos de nuestra localidad los autónomos los grandes creadores de riqueza de generar empleo y de sostener como pilar fundamental de la economía en España y por supuesto en Arco de la Frontera entendemos que es importante que quienes aquellos que a duras penas siguen resistiendo y haciendo posible que podamos ir a comprar una zapatería que podamos tomarnos un café en un bar que podamos comprar un cuaderno en una papelería que podamos ir a pelarnos ese sector esos autónomos que día a día ponen todo de su parte se entrampan se endeudan para poder seguir subsistiendo y dándonos a nosotros un servicio que menos que el ayuntamiento de Arco pueda corresponderle por tanto esperamos confiamos que esa manifestación que tuvo lugar el pasado viernes 19 de febrero esa sonora pitada de cientos de vehículos que acompañaron en esta caravana tenga respuesta por parte del gobierno municipal y tenga respuesta por parte del gobierno de España hoy parece ser parece ser que vamos en buen camino así se ha anunciado a través del gobierno de España esperemos que esto no sea como agua en cesta y que muy pronto podamos hacer que esa ayuda lleguen especialmente a nuestros vecinos a nuestros autónomos de Arco de la Frontera bueno ahí quedan las propuestas del partido popular en Arco de la Frontera a través de Domingo González vamos a conocer una información que se ha producido hace escasos minutos y es que el ayuntamiento de Arco pues ha nombrado cuatro nuevos miembros de la policía local vamos a ver ese acto de nombramiento desempeñar el trabajo policial que es tan importante y en los tiempos que estamos ocurriendo para la seguridad ciudadana ¿vale? después de mucho esfuerzo creo que la mayoría de ustedes de que vais entre 5 y 7 o 8 años preparándonos para esta nueva plaza para este nuevo trabajo que deciros de los familiares ¿no? que han sufrido todo este tiempo ¿no? que que se habéis estado dedicando a la formación y a la preparación para aprobar unas oposiciones y que ahora es el momento ¿no? es un momento feliz contento disfrutar de este momento porque después la policía es bien difícil el trabajo a diario de lunes a domingo los fines de semana las fiestas es decir que tenéis que compatibilizar el trabajo de la policía con vuestra familia pero después de un sufrimiento como he dicho antes merece la pena pertenecer a este grupo os vais a encontrar ya una estructura bastante bien formada y hecha y con ganas también de trabajar con gusto de nuevo necesitamos ese impulso el impulso con vuestra formación que nos vais a dar y bienvenidos espero que disfrutéis durante el periodo de academia y espero que esa formación sirva para mejorar si cabe el trabajo de esta estructura enhorabuena y muchas gracias y enhorabuena también los familiares tiene la palabra tiene la palabra María José González la delegada de Seguridad Hola muy buenos días sobre todo a los cuatro nuevos miembros de la policía local que se incorporan hoy con nosotros y también a los familiares que os acompañan como responsable de la delegación de Seguridad Ciudadana transmitiros de que estamos desde luego a vuestra entera disposición el grupo municipal que para nosotros la Seguridad Ciudadana es un tema desde luego que es transversal a todas las demás delegaciones y que por supuesto tiene muchísima importancia en cuanto a las normas de convivencia de Arcos de la Frontera para los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera nosotros desde que estamos gobernando en este ayuntamiento hemos tenido muy claro que tenemos que invertir en Seguridad Ciudadana y que tenemos que renovar y adaptarnos a los tiempos que corren hoy vamos a tener una vez que hagamos el nombramiento vuestro vamos a tener la presentación de una nueva herramienta como es el dron de la Policía Local hemos incorporado desde que hemos llegado los vehículos híbridos a la Policía Local hemos reflotado por dos veces ya hemos renovado la flota de automóviles en la Policía Local continuamente estamos incorporando nuevas herramientas y tenemos muy claro que eso no es un premio al colectivo de la Policía Local sino que son vuestras herramientas básicas que cuanto más herramienta y mejor vayáis vosotros a la calle mayor y mejor va a ser el servicio que prestéis a la ciudadanía y en cuanto a eso pues lo que os vamos a pedir a partir de ahora una vez que terminéis el curso en vuestra academia y os incorporeis ya oficialmente ya jornada completa con nosotros a trabajar en el Ayuntamiento lo que os vamos a pedir es cercanía lealtad como os ha explicado ya vuestro jefe de la Policía Local y por supuesto pues que podáis desarrollar los servicios a la ciudadanía pues con la máxima seguridad posible que es lo que nosotros pondremos a vuestro alcance sin más pues desearos enhorabuena por este acto y la bienvenida a nuestro Ayuntamiento Buenos días a todos y a todas un acto muy importante el que celebramos en el día de hoy un acto muy importante porque hacía muchísimo tiempo que en Arco de la Frontera no se ampliaba la plantilla de la Policía Local años y es una necesidad que tenemos que tener de manera imperiosa el dar la oportunidad a tantas y tantas personas que se preparan con tanto enco con tanto sacrificio con tanta dedicación para ver sus sueños cumplidos el sueño de ser Policía Local también es una necesidad del Ayuntamiento de Arco porque evidentemente después de tanto tiempo sin ampliar la plantilla ya era hora que se hiciera el año pasado sacamos la oferta de cuatro plazas que son los cuatro nombramientos que vamos a hacer en el día de hoy pero también para este año hemos publicado o vamos a publicar ya la oferta pública de empleo con otras cuatro plazas más de agentes de la Policía Local para el próximo año por lo tanto de una sola tacada vamos a tener una ampliación muy poco tiempo de ocho agentes más que van a formar parte del cuerpo de la Policía Local pero yo lo que quiero hoy es hacer un reconocimiento a la Policía Local en primer lugar a la Policía Local de Arco de la que me siento tremendamente orgulloso son tiempos muy difíciles muy difíciles son tiempos muy complicados y la Policía Local de Arco está dando la cara en estos tiempos tan convulsos llevando a cabo las funciones que son necesarias y obligatorias para establecer el orden necesario ante una pandemia tan difícil como la que nos toca vivir parece que las cosas se hacen porque se tienen que hacer pero para cumplirlas y hacerlas cumplir necesitamos la autoridad la autoridad las funciones que realizan nuestro cuerpo de agentes de la Policía Local recientemente se editó una encuesta en Arco a las Fronteras en la que resaltaba que la mayor satisfacción de la población de Arco era el grado de seguridad que tenemos un grado de seguridad que lo pone en manifiesto el pueblo de Arco gracias fundamentalmente al trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado y fundamentalmente al trabajo de nuestra Policía Local por lo tanto quiero deciros que estáis muy bien respaldados por la ciudadanía que reconocen vuestro trabajo porque así lo han manifestado a través de esta encuesta que se ha llevado a cabo por lo tanto mis felicitaciones a todos los agentes de la Policía Local de la Policía de la plantilla de Arco de la Frontera y por supuesto mis felicitaciones y enhorabuena a los cuatro nuevos agentes de la Policía Local que se incorporan en el día de hoy a través de esta toma de posesión que vais a llevar hoy a cabo sé perfectamente el sacrificio al que os habéis sido sometidos para llegar a este día el trabajo la constancia el dejar al lado vuestras vidas para dedicarnos de pleno a prepararos estas oposiciones pero vuestro trabajo vuestros sacrificios se han tenido una recompensa y la van a tener con vuestra toma de posesión podéis mirar con la conciencia muy tranquila hacia atrás que todo lo que habéis pasado todo lo que habéis sufrido va a tener esta recompensa que es la de servir a vuestro pueblo a vuestros ciudadanos y a mí me llena de orgullo el saber que habéis preparado unas oposiciones que habéis aprobado unas oposiciones que os ha hecho ser unos agentes verdaderamente preparados porque las oposiciones a agentes de la policía local no son fáciles son unas oposiciones muy duras física psicológica y mentalmente y estos agentes como los que tenemos en la plantilla y los que se incorporan hoy han aprobado estas oposiciones con sus méritos personales con su trabajo y su sacrificio y hoy van a tener la recompensa al tomar posesión de sus canos por lo tanto compañeros os doy la enhorabuena y las felicitaciones como alcalde y en representación de la ciudad por haber conseguido vuestro objetivo y que a partir de hoy dedicáis vuestras funciones a ayudar a la gente de vuestra población a priorizar la seguridad de arco que es una de las necesidades más prioritarias que tenemos en nuestra localidad sin seguridad no hay convivencia y sin convivencia tranquila no hay normalidad y eso es lo que ustedes van a procurar a partir de ahora y es lo que procura nuestra policía local desde siempre por lo tanto muchísimas gracias y muchísima suerte también gracias 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 alcalde por sus palabras por el reconocimiento siempre hacia el trabajo de la policía y gracias a la delegada federación también por el apoyo que siempre nos estamos con bueno vámonos a lo más importante resaltar que el compañero Antonio va a tomar posesión en los próximos días porque a última hora había un cambio por renuncia y demás entonces Antonio pues será nombrado posteriormente elis Antonio perdido contero la policía local de Arcos en concreto cuatro personas que como puedes ver en las imágenes pues hoy han firmado su momento de ingreso al cuerpo policial local como decimos un acto que se ha celebrado hace escasos minutos en dependencias municipales en concreto en el edificio Emprendedores dejamos ya esta cuestión de un lado avanza la tarde una y media casi ya de la tarde vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad me quedan muchos temas sobre la mesa no se vayan no se vayan a la vuelta Gracias por ver el video.